Cívicos al 100% emprende la labor de buscar aspirantes al Consejo Municipal, ciudadanos que tengan propuestas de transformación para la ciudad, barranqueños líderes con sentido de pertenencia, con vocación de servicio y alto grado de disciplina en sus labores. Entonces les hago la invitación a aquellas personas que quieran participar en política, que quieran ayudar a hacer el cambio que Barranca Bermeja tanto necesita, los invito a que se inscriban en la página www.cívicosal100, en la pestaña quiero ser cívico, en la opción quiero ser candidato al Consejo, a que se inscriban, nos dejen todos sus datos para que puedan participar de esta convocatoria, de este proceso de selección, donde escogeremos a 17 personas para que conformen la lista de cívicos al 100%, que estaremos apoyando para las próximas elecciones de octubre del 2019. La selección final se hará mediante votación vía web, donde se invitará a la comunidad de Barranca Bermeja a seleccionar a los candidatos idóneos en representación del movimiento Ciudadanos Cívicos al 100% para la próxima contienda electoral. Que quieran a esta ciudad, que la amen, que tengan una causa por la cual luchar, llámese cultura ciudadana, llámese deporte, llámese defensa de los animales, llámese defensa de los derechos y la igualdad de la mujer, de la igualdad de género, del tema de la inclusión. Entonces queremos invitarlos a todos los que tengan una causa por la cual luchar, que amen a esta ciudad y que les guste el trabajo con la comunidad, que estén dispuestos a sudar la camiseta, porque esa es la única forma de lograr llegar a un cargo como estos de manera diferente, sudando la camiseta, entonces son los requisitos. El propósito de este ejercicio de democratización digital es romper las viejas prácticas de la política tradicional. Para eso los candidatos recibirán formación a través de talleres y charlas con expertos. También se les ayudará durante la fase de selección de los aspirantes, con la elaboración de piezas para redes sociales y un videoclip para la página web.